Buenas tardes, diputado. ¿Cómo están? Bien, bien, oiga. Qué bueno. Oiga, habla Sandra de Nuevo Casa Grandes. Ah, ¿qué pasa, Sandra? Mire, Yaco, sobre lo que está ahorita en la aprobación del presupuesto, sobre las manifestaciones que hay afuera de la Cámara de Diputados y sobre lo que se está pidiendo, 24 mil pesos, millones para el campo. ¿Usted está apoyando todas estas propuestas? ¿Cuáles nos puede hacer un comentario sobre esto? Pues mire, hemos estado generando ahí algunos diálogos entre la Comisión de Diputados que viene a negociar esto y las autoridades, pues, de Hacienda, de Sader, de los diferentes bancos de desarrollo, pues, con todo el sector del gobierno, ¿no? Ajá. Y, bueno, pues, andamos realmente preocupados porque que en rato no hay mucha sensibilidad de parte del gobierno para escuchar y atender esto, pero ahorita nada menos hace un ratito acaba de terminar una reunión. Ajá. No la concluimos, la dejamos pendiente para continuar la mañana para que se integren otros funcionarios a la reunión y se va a continuar el día de mañana a las 10 de la mañana. Bueno, pues, obviamente nosotros no lo vamos a levantar de aquí antes del viernes si no encontramos una solución. ¿La aprobación del presupuesto para cuándo sería, Villaco? Bueno, la fecha fatal del presupuesto es el próximo viernes a las 12 de la noche. Se viene el plazo. Pero nosotros pudiera, se pudiera a la Cámara de Diputados, tenemos una reunión abierta. Ajá. Y mientras no se cierre, pues, no se concluye la reunión y entonces pasa lo que decían antes de que paran el reloj legislativo y se continúa la reunión. Y esa reunión puede ser válida hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿ustedes no cederán hasta que el presupuesto quede con lo que se está pidiendo, 24 mil millones para el campo? Por parte de los... Así es, nosotros no vamos a ceder. Vamos a presionar hasta el último momento para que esto se resuelva. Y, diputado, en otra cosa, en el presupuesto 2020 para el estado de Chihuahua, para la región noroeste, ¿tienes algún conocimiento de lo que viene en este presupuesto? No, no, pues es que no hay presupuesto para nadie. ¿Para nada? Hasta ahorita no hay ni un 5 para nadie. Por ejemplo, carreteras y todo eso que está acá en el... Para nada. Para nada. Para nada. Para nada hay todavía nada. Bueno. Quien diga que ya consiguió un recurso para tal o cual proyecto, no es cierto. No es cierto porque... No se ha conseguido absolutamente nada. Aquí la diputada de este distrito anunció que había ciertos millones para la carretera de Palomas. Creo que 400 millones, algo así. No, 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 no hay nada. Hay una propuesta de presupuesto, pero nada, no está resuelto absolutamente nada. Pues muchas gracias y mucha suerte. Ándale, gracias. Hasta luego. Creo que ya me lo sé. Gracias.